En más información le comento que el día viernes se define si tendrá libertad o será penalizado el expresidente municipal Oscar Pérez y Guanzo. Vea usted. La defensa del expresidente municipal Oscar Pérez y Guanzo fue solicitada su ampliación a 72 horas más para estar logrando recabar más pruebas para estar buscando la libertad este próximo viernes. O de lo contrario, será internado por segunda vez en menos de un mes en el penal de Altamira. El juez primero de lo penal de Madero, Juan Artemio Aro Morales, estará esperando este tiempo para poder estar dando el fallo correspondiente, por lo que se espera que acudan a declarar un sinnúmero de personas. Por el momento señalado, Oscar Pérez y Guanzo estará recluido en la policía metropolitana debido a que no se ha determinado si tendrá o no derecho a fianza en este proceso. Al parecer la defensa no ha estado pidiendo el pago de una fianza para su cliente, por lo que tampoco se ha designado un monto para que continúe el proceso en libertad condicionada.